¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos haciendo un par de preguntas a una invitada muy especial. ¿Puedes presentarte? Hola, mi nombre es Dolores y Lisa Buchancó y tengo 14 años. Empezamos con la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Por qué a Daniel lo tiraron en un pozo de los leones? Porque le acostaron de adorar a Dios, no a Drey. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Por qué Jonás fue tragado por un pez gigante? Ah, porque no me dijeron las dolenes de Dios. Muy bien. Tercera y última pregunta. ¿Quiénes fueron los tres valientes hombres que no adoraron a otros dioses y que por eso fueron arrojados a un horno de fuego? Satlak, Mesak y Aperenek. Muy bien. Amigos, así fueron las tres preguntas bíblicas. Así que escriban abajo en los comentarios sus respuestas y yo los estaré leyendo. Así que nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.